Hey, escúchame, nos ha llegado el momento, después dos años, nos han metido hostias de todos los colores, vamos a demostrarlos ahí, vamos a demostrarlos ahí. Yo era muy mal jugado, pero era muy listo. Y le decía, Jao, ¿cómo me estás marcando? ¿Vas a seguir bien cómoda? ¡Vamos a escuchar con un polvo! Esto es así, esto es así. Y entonces vamos, y ahora es creerlo. Y ahora es creerlo. ¿Forman ustedes un grupo? Yo se lo he dicho. Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. Podemos más. Tengo que organizar una mierda de tipo. ¡Una, dos y tres! ¡A la ganada! Aquí ya salimos con un pensamiento positivo de decir, le vamos a ganar, le vamos a ganar. ¿Alguna cosa, capitán? ¡Vámonos! ¡Vámonos!